Muy bien, comenzamos. Aquí tenemos el gramil y un lápiz. Lo que vamos a hacer es manejarnos solamente con el lápiz para utilizarlo a modo de gramil. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ya lo vamos a ver. Primero lo que vamos a hacer es sacarle punta a este lápiz, ya que tiene la mina un poquito gruesa en el extremo. Ahora sí, ya lo tenemos listo para usar. Voy a hacer una marcación limpia. Y lo único que necesitamos es nuestras manos, principalmente los dedos. En este caso vamos a usar el dedo mayor. Importante que cuando apoyemos con el extremo del dedo lo hagamos hasta tocar el hueso. Para que no nos quede en forma de armadilla. Aquí tenemos el lápiz de gramil y el lápiz que tenemos que usar para el gramil de mano. Y aquí tenemos el lateral del gramil, la cara de la madera que suplanta, mejor dicho, lo suplanta a la punta del dedo. Muy bien, hagamos cuenta que tenemos que escribir. Por ejemplo, en este caso lo sostengo con el dedo índice, pulgar y mayor. Pero, para hacer la marcación necesito que el lápiz esté sobre el dedo mayor. Elevamos un poquitito el lápiz para que la mina del mismo toque la superficie. Y deslizamos, de punta a punta, con firmeza, sin apretar mucho. Y ahí tenemos más o menos a un centímetro la marca. Puede ser cualquier marca, cualquier medida. Marcamos el centro, por ejemplo. Como estoy marcando ahora. En la placa. Vamos a hacer una prueba. Una caja y una espiga. Principalmente la marcación. Marcamos. Simplemente la marcación, nada más. Marcamos en la parte donde va a ir la caja. Y de paso, marcamos la profundidad de la espiga en el listón corto vertical. Uno caja y el otro espiga. Muy bien, marcamos como una escuadra donde comienza la caja. Y con el listón, donde va a ir la espiga, marcamos el ancho. Ahora, en el listón de la espiga, completamos las marcas en todo el perímetro. Esto es como para hacerlo manualmente. Aquí vamos a hacer solamente las marcas, no vamos a hacer caja y espiga. Esto es para que vean. Muy bien, ahora tomamos un metro. Lo que tenemos que establecer en el gramil de mano es un medio centímetro que vamos a tomar. Y vamos a hacer la marcación, como les comenté, al principio, en el canto para la caja. Fíjense. Son dos marcas exactamente iguales. Y aquí tenemos el listón de la espiga, que ya he comenzado. Y continuamos con la marcación en la cabeza. Muy bien. Fíjense que prácticamente está exacta la marcación. Esto se puede usar también para placas, para hacer rebajes lateralmente. Vamos a hacer marca en placas redondas, ovaladas. En forma de rombo, pentágono, lo que fuera. Ahora, lo que vamos a hacer es usar de apoyo el anular, el dedo anular. Dejamos el lápiz en el índice. ¿Para qué? Para alejarnos. Hacer una marca al lado de la otra, hacia adentro. Bueno, podemos hacer muchas marcas más, alejarnos del canto. Y nos quedará bien recta. Y paralela. También podemos usar piezas redondas, como les dije, ovaladas, o la forma que se les ocurra. Simplemente, volvemos al lápiz, contorneando el perímetro. Aquí tenemos un taco de madera, como para usar para tope. Si busco hacer una perforación en el centro, como ustedes vieron en la imagen, yo contorneo el perímetro. Y ahí tengo justo el sitio donde voy a perforar. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que aprovechen este truco. Mucha gente no lo sabe. Solo quiero decirles que lo compartan, que se suscriban, lo que no lo han hecho. Que comenten, que hagan sus pedidos. Les paso un like. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!